No, 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 no. ¿Qué sigues creyendo? Más que nada en mi vida. Te amo tanto, te amo tanto, te amo tanto. ¿Pasa pasas? Mente conmigo ahora mismo. Vámonos. Acabo de casarme. ¿Y eso qué importa, Monse? Vamos lejos de aquí. Vámonos a otro lugar donde podamos hacer nuestra vida. Vamos. ¿Qué es Monsequenista? No estás entendiendo. Mi papá está muy enfermo y yo no lo puedo. ¿Cómo puedes pensar en tu familia después de lo que nos hicieron, Monsequenista? Por favor, olvídate de ellos. Pero no me puedo ir así vestida. Me tengo que ir a cambiar. Monse, yo tengo una amiga que te puede prestar algo de ropa. Atrévete. Déjalo todo. Vámonos. Ven, vámonos. Monsequenista. Si no te vas conmigo en este momento, después no te van a dejar. Nada. Nada. Ni nadie. No me vas a separar de ti. Nada. En una hora. Pero en la plaza. Monsequenista. Yo fui a buscar para decirte, pero a mí también me preocupa que nos estén robando. ¿Y si yo robé sus cabellos qué? ¿Qué? ¿No tienes cómo comprobarlo? Debería de agarrarte a fuertazos, como cuando nuestro padre nos perdía. A veces así aprendes la lección. Deberías agachas. ¿Es todo lo que tienes? ¿Ya acabaste? No, no he acabado. Escúchame bien. Para cuando regrese del pueblo ya no te quiero ver por aquí. Y si resultas responsable por la falta de esos animales, yo mismo me voy a encargar de que tales las consecuencias. No tienes cierto, hermanito. No sé por qué te sientes superior a mí. Somos familia y lo ven a apoyar siempre. ¡Pero! ¡Hasta que te lo has visitado! ¡Te has hecho nada para ganar de confianza! ¡Al contrario! Y tú no eres una alumbrera andando, ¿eh, Gaspar? Y si fueras más inteligente, tú dieras un tránsito de ambición que yo podríamos quitar alejando de en medio y quedarnos con todo esto que me estás queriendo decir. ¿Cuál es el caso? Eres demasiado mediocre. Y te conformas con ser un simple empleado. Y eso va a hacer toda tu vida un miserable gato. Habla por ti. Yo soy el capataz, el que manda aquí en ausencia del patrón. En cambio, tú no eres nadie. Y ya te lo advertí. Cuando vuelva de Agua Azul, te quiero fuera de esta hacienda. ¿Dónde estabas? ¿Qué tienes? Nada. Cuando quieras, nos vamos, amor. Ahorita regreso. Voy a mi cuarto a cambiar. Alejandro. Alejandro. ¿Aún hay que hablar contigo, Alejandro? ¿La verdad no estás bien? Pero aquí no, Azul. Tranquilo, vamos. No sé. Bágate. Bágate. Arma, tranquilos. Tranquilo. Si quieres, llévese la camioneta. No es necesaria la violencia. No es necesaria la violencia. No, 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 no más teje. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.